Arriba Esto se puso caliente pa' todo televidente Que ríe, salta y aplaude con nuestro buen programa Aquí seguimos cantando, corazones abrigando Y a toda Guate llegando con nuestra televisión Porque seguimos de fiesta juntos hasta que amanezca Todos gritando, en la mira con cariño como hermanos celebrando Uniendo todas las manos como buenos paisanos Poniendo el corazón, construyendo juntos con amor nuestra nación En la mira con cariño, 19 años grabando sonrisas en el rostro de nuestra gente Queridas familias guatemaltecas, queridos amigos televidentes Que nos sintonizan a través de Televisite, el canal de Guatemala O a través de canal 429 de DirecTV en toda la Unión Americana Sean todos ustedes cordialmente bienvenidos a un programa más de Inglamira Con cariño, hoy ubicados desde nada más y nada menos Que desde una de las más de 125 tiendas que nuestros grandes amigos de Guateburger Tienen alrededor de toda nuestra querida amada patria, Guatemala Y si usted es de esas personas que le gusta invertir y multiplicar su dinerito Pues aquí está apareciendo un correo electrónico en pantalla Para que usted se comunique con nuestros amigos de Guateburger Y solicite más información porque están a su disposición Las franquicias Guateburger Y con eso usted tiene la oportunidad de tener un negocito Y multiplicar su inversión Póngase las pilas y escriba ya Y también nos encontramos muy bien acompañados de una gran amiga Ella es Alejandra y nos va a contar desde donde específicamente nos encontramos el día de hoy Alejandra Nos encontramos aquí en la tienda de La Reformita, en frente del mercado Los invitamos a que vengan todos a degustar nuestro sabor incomparable Eso, Javier, bienvenido Pues aquí, mira, nos encontramos muy contentos y le damos la más cordial Bienvenida nuevamente a todos ustedes Invitándolos a que vengan a degustar de estas hamburguesas de Guateburger Porque miren, van a salir con la pancita llena y por supuesto con el corazón contentos Solo miren nomás esta sonrisa En cada Guateburger se va a encontrar usted un amigo Porque lo va a atender bien como usted se merece con esas hamburguesas Porque recuerden que lo nuestro es mejor Le damos la más cordial bienvenida a este super programa que viene cargadísimo de sorpresas Gracias al apoyo de Guateburger Sean todos ustedes Guateburger, ¡Bienvenidos! Amigos televidentes y me vine acá a Pueblo Nuevo, Usumatlán A ver el jaripeo, yo me vine a trabajar de seguridad Pero la gente no se dejaba que yo lo revisara Vea usted la opción, ¿por qué? Esperate, ese es mi trabajo Esperate, ese es mi trabajo ¿Cargas armas? Yo no, viejo No importa Es que si no, no entras Es mi trabajo Es que si no, no entras Levanta las manos Que es mi trabajo Si no, 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 no puedes entrar Levanta las manos, que es mi trabajo Ya ¿Qué? No, puta Es que es mi trabajo Es mi trabajo Ah, si no Sí, sí, es mi trabajo Levanta las manos Ya, 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 ya No, es que si no, no entras Levanta las manos, wey Vení No te enojes, no te enojes Agua Tiene vuelta, muchachos Ay, güero Lo va a revisar, ¿le? ¿Qué? 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 Tengo que revisar bien Es que es mi trabajo Este es mi trabajo No te quito, ¿ves? No, pero este es mi trabajo Si no, te saco ¿Vos me vas a sacar Que cargo algo, ve? No, pero es que te tengo Que revisar bien Espérate, pues Espérate Ya, eso lo estoy revisando A ver, tú No te caso Oui, sí, yo Si no, teine Me he echado una mano Desde que se me quedó trabado hoy el billete Ayúdeme Y mita, mita Vamos mita, mita Ayúdeme Y desde Zacapa Nos venimos a hacer esta broma Acá Con el billete Acompáñenos a ver las reacciones Se me trabó el billete ahí Entonces vamos mita, mita Mita, mita Pero empujar la llanta Para adentro Y yo jalo el billete Adentro Ya sé Voy a ir a traer una piocha Y mita, mita Empuja ahí Trata de sacarlo Y yo voy a traer una piocha Para levantar la llanta Mejor le ayudo Pero venimos la llanta así a un lado No pues Pero empújala Es el trabajo de nosotros Pues ya que está ahí Doscientos pesos son doscientos Dele usted Yo voy a ver Que no se rompa Pero y el otro pedazo Se va a quedar ahí Ahí empuje No tengo tanta fuerza Pero algo es algo Dele Ahí está Con el cuerpo Ya sé Hagamos una cosa Ahí está No con las pompas Con las pompas Así Me duele Y del otro lado Mira allá abajo No aquí Métete a ver Será que no No sale Tiene freno Hermano Esto hay que Moverlo No sale No sale La familia de Englamira Con cariño Hemos escrito una historia importante En la televisión guatemalteca Una historia Que nos ha permitido Tener la bendición De compartir Los más encantadores Y fraternales momentos Junto a nuestra linda gente Conociendo a la vez Los destinos turísticos Más impresionantes Con los que cuenta Nuestro bendito país Pero en cada visita Que realizamos Aparte de llevar Mensajes positivos De unión Amistad Y cariño También hemos disfrutado De masivas actividades sociales En las que con el buen humor Que nos caracteriza Vamos compartiendo Junto a nuestros queridos paisanos La alegría Y el orgullo De ser chapines de corazón Mientras repartimos Incalculables cantidades De fantásticos premios Que llevamos gracias A nuestros amigos Patrocinadores Es por esa razón Que agradecemos Profundamente A Van Rural El amigo Que te ayuda A crecer La mega paca Donde gastas menos Compras mas La gran familia De pastelerías Holandesa La fundación Esperanza de vida Celco con su pintura Líder gama color La mejor en todo Y a nuestros queridos hermanos De Guateburger Junto a quienes No solo vamos Premiando el entusiasmo De los mas alegres Sino también Vamos abrigando el corazón De quienes mas Nos necesitan Ya que recientemente Nos hemos sumado A un importante Proyecto de amor En el que se pretende Reducir y frenar La desnutrición En el municipio De Jocotán En un proceso Que involucrará A la iniciativa privada Medios de comunicación La población guatemalteca Y otras instituciones Y así todos juntos Podamos demostrar Que cuando en Guatemala Nos unimos Y hacemos las cosas Con amor Podemos hacer De nuestro amado país Un mejor lugar Para vivir Gracias Guateburger Y gracias queridos amigos Patrocinadores Por sumarse A todos los proyectos Positivos Que este programa De televisión Ha realizado Y seguirá realizando Con el único propósito De llevar más que amor A nuestro lindo país Grabar sonrisas En el rostro De nuestra gente Pero lo más importante Construir juntos Y con amor Nuestra querida Llamada patria Guatemala Y ahora me vine A la zona 18 Con mi hija Maleni A buscar un basurero Para tirar este pañal Señor disculpe ¿Dónde puedo tirar este pañal? Que me cuesta ser papá soltero ¿Dónde lo puedo tirar? No sé por el otro Por el otro Señor disculpe ¿Dónde puedo tirar este pañal? Es que me cuesta ser papá soltero ¿Dónde lo puedo tirar? Un basurero Es que necesito tirar este pañal ¿Dónde lo puedo tirar? Señor ¿Dónde consigo un basurero? Es que necesito tirar este pañal Mire Ay, por el de usted Tan abusivo que es Ayúdeme Yo no estoy bromeando Es que se me va a caer Se me va a caer la nena Señor disculpe ¿Aquí dónde hay un basurero? Es que me cuesta ser papá soltero ¿Dónde puedo tirarlo? Allá Gracias Es que necesito tirar este pañal Mire Un basurero Allá a la vuelta Es que me cuesta ser papá soltero Necesito tirar este pañal Mire Primo disculpe ¿Dónde hay un basurero? Es que necesito tirar el pañal A la vuelta A la vuelta Ah, gracias Señor disculpe ¿Dónde puedo tirar este pañal? Señor disculpe ¿Dónde puedo tirar este pañal? Ay, no sé Muchas gracias Es que necesito tirar ese pañal Mire ¿Dónde lo puedo tirar? ¿Dónde lo puedo tirar? Señor disculpe ¿Dónde puedo tirar este pañal? Ay Mire En la mira con cariño Hemos viajado por todo el país Con el respaldo Seguridad y garantía Que nos brindan nuestros grandes amigos De Grupo Autocraft Guatemala Y ahora Viajaremos más cómodos Gracias a la nueva flota De los novedosos Económicos Y muy ahorrativos Automóviles Changue 2016 Así que si usted es taxista O quiere iniciar su propio negocio No espere más Adquiera desde ya Su novedoso Y espacioso automóvil Changue 2016 A tan solo 10,540 quetzales De enganche Y cuotas diarias De 120 quetzalitos La familia de En la mira con cariño Se lo recomendamos Recomendamos Presidente de la amiga con cariño Ahora nos venimos aquí A divertirnos a la feria de San Luis Petén Acompáñenos a ver las reacciones Que hicimos con esta pelotita Ahorita voy Vale Gracias Listo Listo Gracias Ya Dale, dale, dale Dale, dale, dale Gracias Pásame el balón porfa Primo Pásame el balón Gracias Pásame el balón Gracias Pásame el balón Gracias Dale 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 Gracias Dale 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 Pásame la pelota Un saludo Para la cámara De la mira con cariño Ya está la cámara Recuerde Querido amigo Televidente Si usted está interesado En adquirir una de las franquicias De Guateburger Comuníquese a la dirección De correo electrónico Que aparece en pantalla En la mira con cariño Nos sentimos felices De tener a Guateburger En nuestra gran familia Escuro Mira con cariño, nos sentimos felices, contentos, emocionados y privilegiados de poder sumar en nuestra gran familia a una empresa 100% guatemalteca, ejemplo de trabajo, esfuerzo, sacrificio y prosperidad, que con una visión positiva también cree que Guatemala se construye con amor. Hablamos de nuestros grandes amigos de Guateburger, quienes en tan poco tiempo han mostrado un importante crecimiento empresarial, posicionándose en el paladar de niños y adultos, quienes a diario se deleitan con su incomparable sabor. Y es que Guateburger en menos de un año ha logrado aperturar más de 100 restaurantes y con una proyección a corto plazo de 300 restaurantes, con lo que contribuyen al desarrollo integral de nuestro país a través de la generación de fuentes de trabajo que beneficiará a miles de familias guatemaltecas. Pero eso no es nada, ya que Guateburger quiere llegar a todos los rincones de nuestra querida Guatemala y para ello pone a su disposición las franquicias Guateburger. Así que si le interesa tener su propio restaurante, solo debe comunicarse al correo electrónico que aparece en pantalla para que le den más información de cómo adquirir una de estas franquicias. invierta en su propio negocio y lleve también el incomparable sabor de estas exquisitas hamburguesas a todos nuestros queridos paisanos. En la mira con cariño y Guateburger, llevando a nuestros amados pueblos nuestro buen humor y su gran sabor, porque lo nuestro es mejor. Y me vine a Zacapa a actuar por una persona que no podía caminar. Acompáñame a ver las reacciones de los Zacapanecos, gente humilde, trabajadora y de buen corazón. Acompáñame a ver las reacciones. Ay, 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 ayúdame, sí, porfa, ayúdame. Se quebró la silla, se quebró la silla. Écheme una manita ahí y me voy a ir así aunque sea. La silla se me... No se recueste, no se recueste la silla. Ay, ay, ay. Métale la silla. Métale la silla, es que se me trabó en el pantalón. Ah. Se trabó la silla. Se trabó en el pantalón. Hombre. Hájame ahí, concia más agripino. Ay, disculpa agripino. Debe echar la fuerza al agripino. Ay, 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 señor bendito. Ay, 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 ay. ¿Entiendes? Es que no sirve la silla. Ya no sirve, va. Bien, tiene respaldo. Ay, señor. Deténgase ahí usted del poste, señor. De aquí. Ajá, y deténgase. ¿Este se quebró? ¿Este se quebró? Dale vuelta, tal vez me agarre del tubo. No se va a caer. Dale vuelta. No se recueste, no se recueste. No me recueste. No se recueste porque se va a caer. aquí en la cadera ayúdenme ay 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 subirme lo que pasa es que se rompió la silla- se rompió la silla mi hijo ahí está- Sí, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Más para atrás. Más para atrás. Ahí está. Y ella se mete a la silla. Una, dos, tres, ya para arriba. Ahí está. Ahora esto lo que tiene que ser es amarrado aquí. ¿De dónde? Regale una sonrisa. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está la cámara. Muchísimas gracias queridas familias guatemaltecas por habernos acompañado en una nueva edición de esto que es el meritito sabor del buen humor chapín en la mira con cariño. Hoy gracias a nuestros grandes amigos de Guateburger. Y aprovechando que tienen tiendas en todo el país queremos trasladarnos al departamento de Jalapa a donde queremos enviarles un fuerte abrazo a nuestro querido amigo Luis Cerezo Duarte y a toda su familia quien en su restaurante Los Cerecitos siempre nos atienden re bien degustando también uno de los mejores caldos de gallina que existen en todo el país. Así mismo a las hermanas Pibaral también les enviamos un fuerte abrazo agradeciéndoles también sus finas atenciones durante la visita que tuvimos en su restaurante. Y no me quiero despedir sin antes también enviarle un saludo muy fraternal al señor alcalde de Jalapa nuestro buen amigo Mario Estrada con quien muy pronto estaremos preparando muchísimas sorpresas para toda la linda gente de este bendito departamento. Así que si usted vive por allá y lo conoce por favor trasládele nuestros saludos y dígale que le enviamos también un fuerte abrazo. No es así Javier nos vamos. Así es Diego nos vamos pero amigo televidente usted se preguntará por qué los de En la Mira con cariño andamos tan galanes probamos la comida allá y es por eso que estamos galancitos y guapotes. Pero regresando acá a Guateburger tenemos a nuestra nueva edecana ella es Elisa y nos va a mandar un mensaje a todos nuestros amigos televidentes. Claro que si Javier acá los esperamos a todos siempre con familia y acá tenemos para ofrecerles la especialidad de la casa que sería la suprema que viene enriquecida con tres tortas de carne de res, tres rodajas de queso tipo americano y un huevo frito. También tenemos nuestro super guate torito, torito que es su hamburguesa doble y la clásica. También tenemos nuestras tres nuevas hamburguesas sin vegetales una viene con queso cheddar, barbacoa y la otra con un aderezo especial de guateburger. Acá los esperamos siempre con una gran sonrisa. Imagínense qué más mensaje nos dio Elisa así que agarre a toda su familia y vengas al guateburger porque lo van a atender muy bien. A toda Guatemala los invitamos a que vengan a gustar de estas hamburguesas porque como dice guateburger lo nuestro es mejor. Y a usted le agradecemos por estar con nosotros en una edición más de su programa En La Mira con cariño. Recuerde que el próximo domingo a partir de las 8 de la noche tenemos una nueva cita para seguir disfrutando este país tan lindo que se llama Guatemala. Sonría que nada le cuesta y nos vemos primero adiós la próxima semana. ¡Hasta luego! Nota de duelo La familia de En La Mira con cariño lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Oliverio Ruiz Flores. guatemalteco ejemplar que durante su vida dejó pasos positivos por el bien de nuestro amado país. Expresamos nuestras muestras de condolencia a sus hijos, nietos y demás familia. En especial a nuestro amigo, compañero y hermano Javier Ruiz, fundador de este programa de televisión. Rogándole a Dios fortaleza y cristiana resignación. Descanse en paz, Oliverio Ruiz Flores. Arriba Esto se puso caliente pa' todo televidente Que ríe, salta y aplaude con nuestro buen programa Aquí seguimos cantando, corazones abrigando Y a toda guate llegando con nuestra televisión Porque seguimos de fiesta juntos hasta que amanezca Todos gritando, en La Mira con cariño como hermanos celebrando Uniendo todos las manos como buenos paisanos Poniendo el corazón, construyendo juntos con amor nuestra nación En La Mira con cariño 19 años, grabando sonrisas en el rostro de nuestra gente En La Mira con cariño En La Mira con cariño En La Mira con cariño Gelasen